¡Ya ve, ya ve, ya! ¡Ya ve, ya! ¡Ya ve, ya! La busca de noticias se tiene que apurar Pues si es un mundo noticioso No hay nada escandaloso Lo tienen que inventar Miran a los polítiqueros Peleando por dinero y por publicidad Que se la pasan discutiendo Curando y prometiendo Y no dicen la verdad ¿Por qué a ellos le gusta el tiquitiqui? ¿Por qué a ellos le gusta el taca-taca? ¿Por qué a ellos le gusta el tiquitiqui? ¿Por qué a ellos le gusta el taca-taca?